Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a continuar con los videos de hormigón pre-tensado. Ahora vamos a empezar a desarrollar los videos de diseño a flexión. Estimo que nos va a llevar cuatro videos el diseño a flexión y en un quinto video vamos a ver un ejemplo completo, resuelto, para que quede un poco más claro los conceptos que hemos planteado desde el punto de vista teórico. El proyecto de secciones de una pieza de hormigón pre- o post-tensado requiere realizar cierto tipo de verificaciones. Flexión para el nivel de cargas de servicio, verificar las tensiones que no superen las admisibles. Cada reglamento establece cierto nivel de tensiones admisibles y en función del tipo de pre-tensado también, como lo vimos. Flexión bajo cargas últimas. Asegurarnos que el coeficiente de seguridad de rotura es adecuado. Porque como hemos mencionado, verificar las tensiones admisibles para el nivel de carga de servicio no nos asegura de ninguna manera que el coeficiente de seguridad de rotura sea el correcto. Porque no hay una relación lineal. Diseño del corte, control de las fisuras, verificación de pérdidas, control de las deformaciones y el diseño particular de las zonas de anclaje donde se apoyan las placas que transfieren las cargas. En post-tensado. En cuanto al dimensionado a flexión, el proceso de dimensionado a flexión de una pieza sigue un camino de aproximaciones a partir de un pre-dimensionado de la sección en función de la experiencia o de proyectos similares, tal que permita arribar al proyecto definitivo. Presenta una particularidad este tipo de piezas. Que es la libertad que tenemos de elegir secciones variadas de forma tal que optimicemos su comportamiento frente a la obra a la que sirva. Tenemos mucha más libertad que con las zonas de hormigón armado. Es frecuente minimizar el espesor del alma porque no requiere un gran espesor y definir cabezas superiores y talones inferiores distintos en función de las solicitaciones actuantes. Verificados para el nivel de servicio, rotura. Entonces, en términos genéricos, una viga premoldeada es frecuente que tenga un perfilado de este tipo, la más simple, donde tiene un talón superior que sería la zona comprimida para cargas gravitatorias simplemente apoyada, por ejemplo, el alma, y el talón inferior que sería la zona traccionada por las cargas y precomprimida por el pretensado, esquemáticamente. Este tipo de perfilados es totalmente razonable, aceptable y lo lógico para este tipo de secciones. Hay cierto tipo de definiciones que tenemos que tener. La distancia del baricentro a la fibra extrema, la vamos a llamar C1. La distancia del baricentro a la fibra extrema inferior, la anterior a la superior, la vamos a llamar C2. Y la distancia del baricentro al borde del núcleo central, hacia arriba K1, y hacia el borde del núcleo central, hacia abajo K2. ¿Qué es el núcleo central? Es el punto en el cual, dentro de esa zona, la resultante de las fuerzas, si cae en un valor hacia abajo, menor o igual que K2, las tensiones en la fibra opuesta, C1, son del mismo signo o nulas en el caso extremo, si cae sobre el punto K2. Si cae sobre el punto K1, hacia arriba, las tensiones en la fibra extrema C2 serán del mismo signo o eventualmente nulas. Como valores indicativos para el diseño, según plantea Gouillon, nos establece que la altura de la viga debería ser mayor o igual que la luz a salvar sobre 25 más 0,10. Preferentemente, menciona que la altura debería ser mayor o igual que la luz sobre 20. En términos generales, la relación del módulo resistente elástico S con respecto al área de hormigón A, o sea, el cociente S sobre A, nos va a servir como una referencia en cuanto a la eficiencia de la sección. Una buena regla para reconocer si el perfil que hemos elegido es satisfactorio es calcular su rendimiento con base a la siguiente presión. Q es igual al radio de giro al cuadrado, que es I al cuadrado, que es igual a J al momento de inercia sobre el área, dividido el producto de C1 por C2, que lo vimos en el dibujo anterior. Rendimientos inferiores a 0,45 corresponderían a vigas muy macizas y superiores a 0,55 a vigas probablemente excesivamente esbeltas, sugiriendo estar en el torno de 0,50 como valor más adecuado. Recordando conceptos de lo que vimos en los tres videos anteriores, en el proceso de diseño de una viga de hormigón armado, definíamos las secciones y la armadura requerida bajo cargas mayoradas, estado límite último, y lo que hacíamos luego era verificar las condiciones de servicio, deformaciones y fisuración en la pieza. Ese es el procedimiento para dimensionar una viga de hormigón armado tal cual lo hemos visto. Bueno, por el contrario, en el proceso de diseño de elementos con pretensado total o limitado, lo que hacemos es dimensionar el elemento para que bajo los estados más desfavorables del nivel de cargas de servicio, no se superen las tensiones máximas admisibles en el hormigón ni en el acero, a fin de mejorar el comportamiento de la pieza para ese nivel de cargas de servicio. En general, los requisitos de cargas de servicio controlan el esfuerzo de pretensado, por lo general, el valor del esfuerzo de tesado aplicar surge del planteo de las ecuaciones en estado de servicio, como lo vamos a ver, y hay que hacer una verificación a rotura naturalmente. O sea, de los requisitos de las ecuaciones que tienen que ver con el estado de servicio, surge la tensión de acero-teso a utilizar. Luego hay que verificar la pieza pretensada en forma independiente, bajo cargas últimas, para controlar que el coeficiente de seguridad de la rotura sea el adecuado. El CIRSOC 201-2005, en su artículo 18.2, indica que para el diseño de los elementos pretensados se deben considerar todas las etapas de carga que pudieran resultar relevantes, y define las tres principales como. Voy a hacer un comentario respecto a esto. Etapa de introducción o transferencia del pretensado, en la nomenclatura que voy a usar, voy a usar en lo personal, P sub i, es el esfuerzo de pretensado inicial para T igual a cero, y qué cargas están actuando en la viga, si el cable es excéntrico, el peso propio de la viga, que se contraflecha hacia arriba, y se presenta M igual a M0. Cuando uno aplica el pretensado excéntrico, junto con la fuerza de pretensado, se manifiesta el peso propio, denominado M0. En la etapa de carga máxima del servicio, luego de producidas todas las pérdidas, el valor remanente de esfuerzo de pretensado es menor, P sub i, para T igual a infinito. Y el momento que actúa es el momento, para cargas de servicio, del peso propio de la viga, más las terminaciones, losas, carpeta, derrodamiento, lo que sea, más ML, que son las sobrecargas. Y luego define una etapa de carga mayorada que dice que bajo las distintas combinaciones de cargas últimas hay que verificar la seguridad a rotura del elemento. Yo interpreto que no es la palabra más feliz decir etapa de carga mayorada, porque eso está asociado con lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, sin lugar a dudas, es la etapa de introducción y la etapa de carga máxima del servicio. La etapa de carga mayorada es las cargas excepcionales, las peores cargas, que conducen a la falla del elemento. Entonces, lo que habría que definir, a mi criterio, sería análisis de la situación bajo cargas mayoradas, y a partir de ahí definir el coeficiente de seguridad de rotura. Pero no es una etapa. Flexión bajo carga de servicio, hipótesis de trabajo que vamos a adoptar, bajo carga de servicio, vamos a suponer que los materiales se comportan como cuerpos perfectamente elásticos, y por lo tanto existe proporcionalidad entre tensiones y deformaciones, y como consecuencia de esto que estoy mencionando, vale el principio de superposición de efectos. ¿Cuándo vale este principio? Para el nivel de cargas de servicio. De presentarse tensiones de tracción por el pretensado que adoptemos, limitado, por ejemplo, acepta valores de tracción, pero los limita, hay que tomar el volumen de tracción del triángulo por el área de hormigón traccionada, la resultante de tracción en el hormigón, con armadura pasiva, trabajando a tensiones reducidas, del orden de los 2.000 kilos por centímetro cuadrado, más o menos. Acá vemos vainas de acero corrugadas de diferentes tipos, de las utilizadas para postensado, que son muy flexibles y permiten adaptarse a la curvatura del cable. Con respecto al funcionamiento de ambos materiales, distinguimos en postensado una primera parte en la cual ambos materiales actúan en forma independiente. ¿Tesamos y anclamos los cables sin haber inyectado las vainas? Entonces, en una misma fibra, el hormigón está comprimido y el cable en la fibra aledánea, teso, está altamente traccionado. Etapa de tesado de los cables, antes de la inyección de las vainas. Luego, cuando inyectamos las mismas, existe adherencia y por lo tanto, a partir de ese momento, solidaridad de deformaciones entre ambos materiales, a partir de ese momento. Situación importante cuando estudiemos la verificación a rotura. Para definir en una sección de geometría irregular los límites del núcleo central, entonces, tenemos que desplazar la resultante de un diagrama triangular al punto máximo hacia abajo, que llamamos K2, por ejemplo, el dibujo del centro, hacia la ordenada C2, de tal forma que en la ordenada superior tengamos tensiones nulas. Entonces, bajo ese concepto podemos definir el valor de K2 que es el borde para esa sección asimétrica del núcleo central. El borde del núcleo central, o sea, donde puede caer la resultante de la aplicación de las cargas para que no haya atracciones en la fibra opuesta por el solo efecto de esta carga, sería E igual a K1. ¿Cuánto puede ascender la resultante para que en la fibra inferior C2 tengamos tensiones nulas de compresión? Para localizar la distancia del punto límite superior K1 medidos del eje neutro, supongamos la fuerza de pretensado aplicado justamente en ese punto, que la excentricidad vale E igual a K1. ¿Sí? K1 es la distancia del baricentro a la fibra superior, C2 a la fibra inferior, K1 al borde del núcleo central superior, K2 al borde del núcleo central inferior. El radio de giro es el momento de inercia sobre el área. El radio de giro al cuadrado es la raíz del momento de inercia sobre el área, perdón. Entonces, el radio de giro al cuadrado es equivalente a decir que es igual al momento de inercia de la sección, supongamos, bruta de hormigón dividido el área de la sección de hormigón. La tensión en la fibra inferior bajo solo efecto del pretensado excéntrico va a ser F2 igual a menos P sobre el área de hormigón, la fuerza del pretensado centrada, más el momento de la componente del pretensado P por E, menos sería porque son ambos negativos, por C2, la distancia, la fibra que determinamos la tensión, dividido por IC. Esta expresión es la expresión de resistencia de materiales que ustedes manejan de las estabilidades. Reemplazando en 1 y dividiendo y multiplicando por AC nos queda que la tensión F2 es menos P sobre AC, factor común de 1 más la excentricidad E por C2 sobre R al cuadrado. Si hacemos F2, 0, entonces podemos despejar el valor de E correspondiente de esa ecuación que define el borde superior K1 del núcleo central. para esa sección asimétrica de la ecuación que vimos haciendo F2, 0, nos queda 1 más E por C2 sobre R al cuadrado. El radio es una cuestión que tiene que ver con la geometría que definí de la sección. C2 también tiene que ver con eso y el valor de E es lo que voy a determinar. K1 vale entonces menos R al cuadrado sobre C2. ¿Cómo hallamos el valor de K2? Con el mismo criterio. Definimos F1, 0 y de la definición de F1, 0 y la expresión de la ecuación despejamos K2 como R al cuadrado sobre C1 recordando R es el radio de giro y esto es válido para una sección como las que se utilizan en pre o post tensado que no son rectangulares son secciones con simetrías diversas con geometrías perdón diversas. Si pensamos en las fuerzas de pre tensado como un sistema de fuerzas externo que actúen sobre un elemento de hormigón que debe estar en equilibrio bajo la acción de estas fuerzas tenemos la figura por ejemplo el cable medio ¿sí? curvo supongamos que haya un solo cable post tensado y queremos determinar a una distancia X del apoyo eliminar el resto de la vie y colocar las fuerzas internas que equilibran esa sección entonces haciendo un análisis de equilibrio de ese segmento tenemos sobre la placa de anclaje del lado izquierdo la resultante F de post tensado sobre la cara cortada la resultante P de post tensado en el cable y por efecto de la curvatura se genera una fuerza radial N porque el cable tiende a ponerse vertical entonces naturalmente el hormigón se lo impide y se genera esa fuerza N entonces podemos como hay equilibrio plantear el triángulo correspondiente el polígono de fuerzas P F y N el segmento de la viga entre el apoyo y la sección ubicada a una distancia X se puede tomar como un cuerpo libre con las fuerzas que mostramos en la figura la dirección de P es tangente a la curva del cable en cada punto y la fuerza N actúa sobre el hormigón proveniente del cable a causa de la curvatura en la figura mostramos la resultante N sobre el segmento estrictamente hablando salvo que tomemos en el tramo de momentos máximos el cable no va a ser justamente a 90 grados con el corte sino va a tener un cierto grado de inclinación que es menor si trabajamos con las componentes P en la dirección horizontal y vertical justamente considerando esta situación tendríamos que la componente horizontal de P es H igual a P coseno de tita y la componente vertical B en la zona de corte es P por seno de tita dado que el ángulo tita es pequeño podemos aceptar como una aproximación razonable que H es igual a P se debe señalar que la magnitud de la fuerza de pretensado no es constante en el tiempo esto lo vamos a estudiar con mucho detalle cuando veamos el video de pérdidas la fuerza que medimos en el gato la llamamos P sub J apenas soltamos liberamos el gato disminuye inmediatamente al valor del esfuerzo del prefuerzo inicial P sub I a causa de el deslizamiento del tendón a medida que se transfiere la fuerza de los gatos a la viga el acortamiento elástico del hormigón cuando se transfieren las cargas que es inmediato y en una viga post tesada aparece una fuerza friccional como vimos las vainas son corrugadas cuando el acero se teza el frotamiento entre el acero teza y la vaina por lo tanto la fuerza P va a ser siempre menor a PJ que es la fuerza de pretensado instantánea existe una importante disminución adicional del valor de pretensado inicial aplicado con el tiempo debido a los fenómenos que hemos visto en biología en hormigón 1 y que vamos a repasar en pérdidas fluencia lenta contracción de fraude y relajación del acero el último aspecto de relajación del acero en los aceros actuales de baja relajación no es tan relevante si lo era tiempo atrás pero entonces tenemos una deformación instantánea elástica una deformación por fluencia y queda remanente aun cuando descarguemos en un elemento como una probeta una recuperación elástica por creep o por fluencia y una deformación remanente que será no recuperable entonces cuando aplicamos la fuerza de pretensado y liberamos los cables el esfuerzo de pretensado sobre la viga inicial para T igual a cero es pi y el esfuerzo de pretensado a tiempo infinito ¿por qué tiempo infinito? porque nos interesa el mínimo y el mínimo ¿cuándo puede presentarse? luego de varios años estimamos 5 años promedio lo vamos a llamar P sub D esfuerzo efectivo entonces a los fines del diseño nos interesan fundamentalmente los valores del esfuerzo de pretensado inicial P sub D y el de largo plazo efectivo P sub D en una viga simplemente apoyada pretensada vamos a estudiar dos situaciones tensionales en la pieza el instante inicial donde la viga apoyada sobre la playa de premoldeados con un esfuerzo de pretensado con su máximo valor P tiene una excentricidad en el centro de la luz E y actúa solo el peso propio de la misma de mesero cuando se contraflecha y se eleva hacia arriba la viga plantearemos dos ecuaciones una para la fibra superior y otra para la fibra inferior actuando fuerza de pretensado con el valor PI y peso propio de la viga con el valor M0 la otra situación para el nivel de carga de servicios a tiempo infinito en una viga simple en una viga compuesta hay más situaciones a considerar en una viga simple a tiempo infinito se supone que ya se han producido la totalidad de las pérdidas diferidas el valor de pretensado es el mínimo PSV y actúan la totalidad de las cargas de peso propio y sobrecargas previstas M0 MD terminaciones y ML sobrecargas de uso las definiciones recordando M0 momento por peso propio de la viga MD momento por peso de las restantes cargas permanentes ML momento por peso de las sobrecargas útiles C1 la distancia del varicentro a la fibra de hormigón superior más alejada C2 la distancia del varicentro a la fibra de hormigón inferior más alejada y F1 será la tensión en la fibra superior y F2 será la tensión en la fibra inferior instante inicial entonces la sección podemos como una simplificación considerar la sección bruta AC y el momento de inercia bruto IC en realidad habría que descontarle el hueco de las vainas pero usualmente no es necesario ser tan específico usualmente digo entonces para esta situación se aplica el pretensado excéntrico la viga se contraflecha hacia arriba se manifiesta el peso propio y que tenemos una fuerza de pretensado el primer diagrama uniforme de compresión una un momento negativo sobre la viga el segundo diagrama triangular comportamiento elástico asumido y la sumatoria de ambos es la resultante de las tensiones originadas por el pretensado ahora es la resultante de tensiones en el centro de la viga no no hay que sumarle la componente triangular que va a tener compresión arriba y tracción abajo derivada del peso propio ahora estamos analizando solo el efecto del pretensado vamos a considerar en un segundo más el peso propio entonces para esta situación en la fibra superior f1 tenemos el esfuerzo del pretensado en su valor inicial menos pi sobre c más la componente de momento del pretensado más pi por e por c1 sobre c la distancia de la fibra c1 dividido el momento de inercia c y en la fibra inferior f2 es menos pi sobre c menos pi por e el momento por c2 sobre c que vamos a tener como resultado del efecto del pretensado una muy fuerte compresión en la fibra inferior si es una liga simplemente apoyada porque queremos aplicar esa compresión elevada en las fibras que van a estar traccionadas por las cargas y eventualmente si es pretensado limitado en la fibra superior una tracción que no debe superar el valor que el reglamento establezca según el tipo de pretensado o bien nulo si fuera pretensado total ya dijimos que no es lo más conveniente pero como también actúa en el instante inicial el momento M0 de la viga hay que sumarle en realidad la componente al término que vimos de M0 por c1 sobre c en la fibra superior negativo el diagrama triangular que es debido al peso propio de la viga entonces analizando como un material elástico el diagrama tensional es el momento sobre el módulo resistente y tenemos una tensión negativa menos M0 sobre c1 arriba y positiva más M0 sobre c2 o si lo quieren plantear plantear de esta forma más M0 por c2 sobre c por lo tanto el primer diagrama real que se presenta en la viga para el instante inicial es el que vemos a la derecha donde abajo en la fibra de abajo aparece el término también M0 sobre c2 y arriba aparece M0 sobre c1 bueno acá estamos remarcando el diagrama final que aparece en el instante de pretensado en la viga con un cable excéntrico lo demás ya lo hemos mencionado siempre hay que controlar que las tensiones de compresión en la fibra inferior no superen las máximas y que si hay tracciones en la fibra superior para esta situación no superen las máximas admisibles según el código de reglamento que estemos trabajando entonces este es el diagrama resultante FCI es la tensión admisible de compresión en la fibra inferior y FTI es la tensión admisible de tracción en la fibra superior para el instante de tesado el instante inicial T igual a 0 este diagrama grábenselo en la cabeza porque es muy importante tenerlo muy claro para un tiempo suficientemente prolongado se asume que ya el esfuerzo de pretensado sufrió la totalidad de las pérdidas y bajó de P inicial a P el P efectivo y ya se han sumado la totalidad de las cargas de servicio de peso propio y sobrecargas entonces al diagrama que a la expresión que teníamos a la tensión F1 se le suma el primer término es igual pero en lugar de PI aparece P ¿por qué? porque el esfuerzo de pretensado ya es un valor menor y en el término menos C1 sobre IC aparece aparte de M0 MD y ML en la fibra inferior pasa lo mismo en lugar de PI sobre AC aparece P efectivo sobre AC que es menor y se le suma el término positivo C2 sobre IC que multiplica al M0 que habíamos visto peso propio de la viga más las terminaciones MD más las sobrecargas ¿cómo es el diagrama resultante de la sumatoria aplicando el principio de superposición? se invierte tenemos una muy fuerte compresión en la fibra superior y una eventual tracción que deberá no superar las tensiones de tracción límite si es limitado en la fibra inferior el diagrama ha cambiado se ha invertido se ha descomprimido totalmente la fibra inferior y eventualmente toma tracciones hasta un cierto valor límite establecido por el reglamento esta es la situación final entonces tenemos dos ecuaciones para la situación inicial F1 y F2 y dos ecuaciones para la situación final para este estado se debe verificar no superar las tensiones máximas de compresión en la fibra superior de hormigón FCS ni superar las tensiones máximas admisibles de tracción en la fibra inferior de hormigón asociadas con P efectivo FTS más allá del reglamento que trabajemos o el código tendremos que ir y consultar cuáles son los valores topes que establecen para esta situación entonces en resumidas cuentas para el instante inicial tenemos el bajo el sol efecto de pretensado tenemos el diagrama de arriba cuando consideramos la situación real y al pretensado la sumamos al peso propio tenemos el diagrama de abajo que es la situación real inicial que se presenta en la viga esto es lo que venimos mencionando en estos minutos y para la situación final al tiempo infinito y compre efectivo tenemos el diagrama que acabamos de ver a la derecha donde eventualmente hay tracciones en la fibra inferior que tendrán que ser absorbidas con armaduras pasivas que tendrán que tomar ese volumen de tracciones con una tensión reducida y en la fibra superior hay una tensión de compresión importante ambas tensiones la de compresión superior y la de tracción inferior tienen que ser controladas con el reglamento todo esto pasa para qué nivel de cargas nivel de carga de servicio ese lo llamamos el módulo resistente elástico S2 es IC sobre S2 el inferior y S1 es IC sobre S1 el superior claro son distintos porque la sección no es simétrica esto es totalmente frecuente en las secciones de hormigón pre o postensado cuando calculamos las propiedades geométricas de la sección AC y IC que se utilizarán en las ecuaciones vistas tendríamos que evaluar el tipo de pretensado a ejecutar si fuéramos más estrictos para una viga pretensada debería utilizarse inicialmente no la sección AC sino la sección homogénea equivalente tanto para el instante inicial como para el instante final cortábamos los cables y el hormigón estaba presente entonces inicialmente ya estaba actuando hormigón y acero teso y no teso en una viga postensada en cambio deberíamos estrictamente considerar que en el momento de tesado de los cables las vainas no están inyectadas y por lo tanto para ese instante considerar la sección descontando los huecos de las mismas no la sección AC sino la sección neta cuando inyectamos las vainas para las sobrecargas se debería considerar la sección homogeneizada reemplazando el área de acero por un área equivalente de hormigón esto es lo teórico desde el punto de vista práctico lo usual es tomar en ambas situaciones la sección bruta de hormigón pero cuidado hay que analizar la situación particular si los huecos de las vainas son importantes probablemente haya que hacer ese análisis estricto en la tabla 201 en el CIRSOC 201-2005 basado en el código ASI 318-2005 se establece los tipos de hormigones clase 1 fisurados donde la resistencia la tensión de tracción admisible no deberá superar 0.7 de raíz de F'C clase T de transición donde la resistencia FT de tracción que estamos evaluando para el instante inicial donde la fibra superior para el instante final donde la fibra inferior no deberá superar 0.7 de raíz de F'C deberá ser mayor que ese valor y menor que raíz de F'C y las clases C que son hormigones de pretensado no limitado sino parcial los límites se dan en función de la tensión en la fibra extrema traccionada en la zona traccionada precomprimida bajo carga de servicio entonces adoptando como marco de referencia este reglamento que se basa en el código ASI 318-2005 para el instante inicial para elementos clase U T T igual a 0 P igual a P inicial perdón instante final T igual a infinito P igual a P efectivo entonces para el estado inicial la tensión máxima en el hormigón en la fibra extrema comprimida es no debe superar 0.60 de raíz de F'Ci ¿por qué ponemos F'Ci? porque es la resistencia característica del hormigón a la edad que se teza la viga que no necesariamente la edad de diseño y la tensión máxima en el hormigón en la fibra extrema traccionada debe ser menor que un cuarto de raíz de F'Ci naturalmente todo lo que tiene que ver con tracción es raíz de F' y en este caso como estamos analizando para una etapa anterior a la edad de diseño aparece el término C sub i y para el instante final T igual a infinito P igual a P efectivo la tensión máxima en la fibra comprimida extrema debido al pretensado más la carga de larga duración no puede superar 0.45 de F'C ahora ya hablamos de F'C no F'Ci y la tensión máxima en la fibra comprimida extrema debido al pretensado más la carga total que se presume no actúa un periodo prolongado de tiempo supongamos que es un puente es la máxima sobrecarga de uso sobre el puente se admite que no supere 0.6 de F'C ¿por qué se pone esa diferencia para cargas de larga duración y corta? porque las cargas de corta duración no generan un incremento de la fluencia significativo no lo generan pero sí las de corta duración por eso hay que ser más estrictos limitando las tensiones de compresión para cargas de larga duración como digo en verde se pretende limitar las deformaciones excesivas por fluencia que sufrirían los hormigones bajo un nivel más elevado de tensiones permanentes se sugiere tomar las tensiones de tracción resultantes en el hormigón con armadura no teza trabajando para cargas de servicio una tensión no mayor que 200 megapascales ¿por qué digo se sugiere porque esto ya es una opinión personal? tenemos por tanto cuatro ecuaciones tensionales 2 para T igual a 0 con P igual a P inicial y 2 para T igual a infinito con P igual a P efectivo asumiendo que la sección AC la definimos tentativamente conocemos AC y conocemos IC en el momento de inercia surgirían dos incógnitas la carga de pretensado P y la excentricidad E y en realidad alguien me podría decir sí pero P ¿qué valor de P? P inicial o P efectivo bueno tenemos que tentativamente estimar una relación de pérdidas vale decir la relación entre P sub B y P I que llamamos R estimar las pérdidas diferidas entonces tendríamos como incógnitas evaluando R y expresando P en función de P I el esfuerzo de pretensado inicial y la excentricidad o bien si quieren ustedes el esfuerzo de pretensado efectivo final y su excentricidad bueno de esta forma terminamos el primero de los videos de flexión estimo que va a haber cuatro más y después vamos a hacer un ejemplo de aplicación de flexión en pretensado después veremos el tema de pérdidas en pretensado el tema de diseño del corte en pretensado el análisis de vías compuestas y creo no olvidarme también el tema de tensores pretensados bueno si les agrada el canal nos ayudaría mucho suscribiéndose al mismo gracias por su atención nos vemos vamos a ver